buenos días buenos días como están toditas espero que se encuentren bien hoy es martes martes 3 de septiembre me estoy poniendo las ajustando en las sandalias bueno nada hoy es pues como les dije martes 3 gracias al señor ya entramos a septiembre ya estamos a ley de de nada de diciembre así que los meses pasan volando y yo voy a salir obviamente si tiene el cajón poco a salir voy para voy para aguadilla voy primeramente voy a echarle gasolina porque si es algo aquí voy para aguadilla voy para la luz a ver si resuelvo algo del poste porque mire aquí es muy oscuro de noche aquí es muy oscuro de noche y entonces me ha dado de cuenta en varias ocasiones bueno desde que llegué no es todo el tiempo pero varias ocasiones que este foco que está aquí que es el que es el vecino este carro de verdad que me saca el chile de cualquier cosa pues este poste que está aquí que es del vecino ese poste se apaga de repente aprende y de repente se apaga y puede estar muchísimo rato pues oscuro y eso como que no es muy bueno entonces pues yo quiero quiero averiguar a ver si pues también voy a hablar sobre este poste no sé si los vecinos han dicho algo no sé de verdad porque no le he preguntado casi no lo veo y pues yo estoy ahora mismo con mi nene nada más y es un poquito preocupante aunque por aquí gracias al señor no pasa nada esto bien tranquilo pero uno nunca puede velar este a no esto lo más tranquilo no no se puede descuidar uno porque pues no lo sabe y pues voy para allá voy ya yo había mi esposa había hecho la reclamación ahora voy yo a darle el seguimiento porque desde que llegué no no habíamos ido pero voy para allá ahora a eso bastante caluroso ni modo pero se espera agua en la noche en la tarde perdón en la tarde se espera agua como de costumbre ya yo sé que después de la una hay que estar preparado con sombrillas en mano porque cae el agua cero no exactamente la una verdad pero ya yo sé que después de la una en cualquier momento llega esa nube se va acercando hasta que caiga puede que de dos tres cuatro pero siempre ese es el horario vuelvo y digo que a mí me encanta que llueva a mí me encanta pero no me gusta cuando lavo ropa y no la y no la la hago a tiempo y no se me seca digo que no la hago a tiempo en el sentido que si si yo la lavo bien bien tempranito bien tempranito pues ella se seca ya las 12 pero si yo me tardo un rato y empiezo a lavar como eso de las 10 olvides en que la ropa no va a estar seca para la una no 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 porque yo la lavo a mano no es fácil no es fácil por eso que necesito que mi esposo llegue oren por favor oren para que y Llegué ya a la casa y no le grabé más nada porque me metí a la oficina de la luz y pues obviamente hay muchas cosas que no le permiten a uno, ¿verdad? Este, fue grabar y después me mandaron a otra oficina y anyway, y también me conseguí una prima mía, nos quedamos hablando ahí, estuvimos un rato hablando y luego de ahí pues me fui para el supermercado, acabo de llegar ahora, me hace un poquito de calor, fíjense que no está tan, tan como fogoso como en otras ocasiones que está bien fogoso, tengo como algo por aquí que me molesta, nada, este, fui a dos o tres cosas para desayuno y salí comprando un montón de cosas y las voy a mostrar para que ven. Que, pues, lo que compré y les cuento que las cosas no están muy baratas, no, 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 como que estaba carita las cosas y según había un especial en el supermercado, pero yo no sé en dónde, porque yo no vi especiales, pero les voy a mostrar las cositas que compré. Pues no fueron muchas, tampoco fueron pocas, más o menos. Compré paquetes de cilantro, porque este es como que, para mí, tremendo, para mí yo siempre tengo que tener esto. Compré esta, este jugo de parcha, que estaban a dólar, 5x5, solo cogí uno por si acaso, no sé, yo nunca los he probado, aunque esta marca es muy buena, esta marca hecha aquí en Puerto Rico. Compré queso, jamón, este es pavo, una bolsita de papas para freírle al nene, dos yogurts, que estaban a dólar. Yo, de verdad, yo nunca había comprado estos dólares allá afuera, pero aquí estaban a dólar. Esto porque fui a, hace poco a las fiestas patronales y me compré un pastelillo de camarones y valía 3 pesos un camarón, no, un pastelillo, mira, es más, yo creo que era como así de grande. Y con este paquete yo puedo hacer como 8, como 8, como 8 pastelillos. Ay, Dios mío, guineos amarillos, guineos verdes. Aquí tengo mortadellas. Estas costillas que me gustaron porque las puedo picar para hacerlo con arroz junto. Chuletas sin hueso. Las estroverias estaban a 2x5, pero solamente me traje una. Aquí me pasó un incidente. Como pueden ver ahí el aguacate. Quedo pinchado aquí. Pero esa misma, yo ahorita lo voy a comer. A ver, el aguacate, este me costó 2 dólares. Y aquí en los árboles en el campo están que se pierden, pero como esta que está aquí no se va a trepar en un árbol, obviamente, tuve que pagarlo 2 pesos, pues, ni modo. Los getteray estos, para el nene. Bote de fruta, porque la fruta les cuento que estaba carísima, pero una cosa ridícula. Leche condensada, que voy a hacer algo pronto con ello. Un plátano porque es para mí sola. Y esto para la ensalada. La lechuga se quedó porque la lechuga estaba más cara que esto que está aquí. Esto que a mí me encanta. La salchicha, porque viene un perro siempre. Ustedes vieron el perro que siempre está aquí. Y esto es lo que yo le doy. Porque no tengo para comprar comida, lo siento. O también este, el galón de leche. Por aquí hay una caja de jugo. El nene tiene, pero le traje más. Porque como él se lleva merienda para la escuela, pues para que tenga de más. Pepsi y Seveno, por si viene una visita. Porque de verdad, casi no bebo soda. Pero siempre es bueno tenerlo, por si acaso viene alguien por ahí. El que trabaja aquí, que a veces viene, le doy soda. Así que, y por si alguno de ustedes viene, pues le voy a dar una sodita. ¿Qué ustedes creen? ¿Sí? También dos paquetes de huevos. Que estaban a 1.29 baratos. Porque yo los he comprado más caros. Estos panecitos que son súper ricos. Y estos panecitos yo los comía mucho cuando vivía aquí. Antes. Y me encantaron. Estaban a dos paquetes por dos. Por cuatro. Pues o sea, que dos dólares este paquete. Y el paquete deja dos para que cuando nenas quieras a dos, pues le hago. Eh, ¿qué más? O acá. Tomate. O sea, dije que me faltó. Me faltó la lechuga, pero no hay güey. Este. Esto. Porque, pues los quiero tener por ahí por si acaso viene alguna visita. Estas galletitas para beberlas con café. Galletas. Para que el niño se lleve para la escuela. Estos vasitos. Por si viene una visita. Pues para darle café. Son chiquititos, pero es que yo tengo una cafetera chiquita. Entonces, donitas de estas sin azúcar. Y estas cositas de pescado. Un paquete de pasos. Digo ahí, seis. Mal galletas. Pan tostado. Para desayunarme para mí. Y las otras donitas de azúcar. Esto prácticamente es para que el nene, ¿verdad? Tenga, pues, su merienda. Porque él siempre tiene que llevarse alguito para la escuela. Eh. Y, pues, por tal de que, ¿verdad? No darle un peso todos los días para una máquina. Que eso, de verdad, eso no vale. Eso no vale la pena. Pues que se lleve sus cositas, no sé. Y nada. Ahora estoy sudando. Ahora voy a acomodarla ahí. Ya dentro de un ratito vuelvo y bajo otra vez a buscarlo a él a la escuela. Y después, en lo que pasa a las horas, voy a recoger esto aquí. Y va a llover. Va a llover, va a llover. Y bastante. Déjeme ver si se ve. Bueno, todavía no se está formando, pero va a llover. Ya se puede sentir la brisa. La brisa del agua. Yo más o menos sé, porque cuando hace brisa, sí, es porque va a caer un aguacero. Pero ya lo habían anunciado también, como quieran. Y nada, este, voy a hacer eso. Voy a acomodar todas estas cosas que están aquí. Miren cómo tengo aquí carambolas, frutas. Ya se me están pasando. Ya se me está pasando. Es que estaba esperando que se cocinaran. O sea, que se hicieran bien. Para que se hicieran bien dulcecitas. Y con el mismo calor de la casa se han puesto así. Cada vez que voy a la iglesia me dan. Por ahí también hay un montón de, iba a decir, de parcha, de guayaba. Y son chiquitititas. Voy a buscar más. Ahora sí, llegué a la casa. Ya me refresqué. Me bañé. Ya puse a hacer la comida. Voy a hacer un arroz con andules. Estoy ablandando los andules. Y les voy a mostrar el aguacero que está cayendo. A mí me encanta que llueva. A mí me encanta. Hay gente que no le gusta, pero a mí me encanta. Les voy a mostrar para que vean lo lindo que está. Miren qué hermoso. A mí me... Yo no sé. Pero es que yo amo cuando cae ese aguacero. Y después que esté aquí en la casa, pues a mí no me importa que llueva. A mí eso sí que no me importa. Siempre tengo que sacar esto para que no se mojen los asientos. Los tengo... Los pongo aquí, pero si llueve muy fuerte los tengo que entrar para adentro. La sombrilla fue que la usé y la estoy dejando que se seque ahí. Pero miren qué rico. Bueno, por aquí tengo todas las cositas que voy a estar utilizando. Para el arroz y para lo que es los guineitos en escabeche. Y esta es la sal que les estoy diciendo. Que esto, de verdad, esto a mí no me gusta. Es casual que yo la use. Es casual. Siempre la tengo, pero es casual que la use. Porque con esto y el sofrito y todas estas cosas es más que suficiente para añadirle más sal. Y quería decirle, verdad, que a mí me encanta comprarle esto. Pero yo no les mostré el precio. Quizás para algunas personas 1.69 está bien. Para mí que me acostumbré ya afuera a comprarlo por 99 centavos. Siempre. Lo veo caro. Entonces, ¿qué pasa? Soy una persona que me encanta mucho esto. Y bueno, el que tenga patio no necesita tener un terreno grande. Con una... Con un tiestito, ¿verdad? Este, le puedes poner un poco de... De lo que es la tierra. Y como tienen... Miren cómo tienen el tallo aquí. ¿Ve? Esto... Así, mito. Lo coges y lo siembras. Y ya tiene una mata aquí. Te va a seguir dando más y más. Porque esto sale mucho. Así que... Si... Pues si tienen la opción mejor. Y así se evitan de comprarlo. Y pagarlo 1.69. Así que... Como hay un montón. Voy a sacar mañana de ahí. Y lo voy a sembrar. Ahora este, pues entonces lo que hago es que lo corto aquí. Aquí. Ya tengo jamoncito. Tengo la cebolla. Y voy a ir poco a poco mostrándole cómo lo voy haciendo. Ok. Este es para hacer lo que son los guineitos en escabeche. Aquí le puse aceituna, cebolla. Le puse una hojita de orégano de... De estas matitas. Me olvidó cómo se llama esto. ¿Orégano? Creo que es. No sé. Yo no sé. Estas matitas. Laurel, perdóname. Mírenlo ahí en la cara mía. Hoja de laurel. Este. Y le puse ajá. Como les dije, el aceito de oliva. Y aceito de oliva. Le puse el aceito de oliva un poco. No importa la marca. Por favor. Me gusta hacerlo con aceito de oliva mejor. Acá estoy haciendo jamón. Lo sufrío primero siempre antes de echarse lo de la jacón andule. Es una costumbre mía. Luego que lo sufríe, le voy a poner ya mismo un poquito de aceite. Porque va a botar el agua. Porque está lleno de agua, ¿ves? Cuando el pez se bote todo el agua, entonces yo le pongo el aceite. Luego que esté doradito, entonces se lo voy a mezclar acá. Cuando ya le vaya a echar el arroz y todos los condimentos, se lo echo luego encima con el aceitito que suelta aquí. Se lo dejamos aquí. Ya van a ver. Ya eso casi va a estar. Y esto lo oscurro y lo voy a tirar a la frente. ¡Ay, Dios mío, qué rico! Ok, seguimos. Ya le eché el aceite porque ya se estaba secando. Y es el momento de echarle el aceite. Aquí ya están los bienes. Y aquí ya le eché lo que es el sofrito, achote, sazón, ajo. Le eché el sofrito, el ajo, crema de pasta. Este sazón. Y aquí le eché un pedacito de esto, bien chiquitito. Un pedacito bien pequeñito, pero así, miran, una cosita así. Un chispitito de sazón, una gotita de sazón nada más. Porque el achote le va a dar el color. Ya mismo le he hecho un poquito más de aceite, si es necesario. Y si es necesario, echarle un poquito más. Y a los mollejitas, pues por último le agregué esto. Todavía no las he probado, pero si falta algo más, pues le pongo esto. Y como no tengo pimienta, pues le voy a poner un poquito de ajo. Pero en verdad se supone que debe de ser pimienta. Ahí estoy ya. Ya tiene el arrocito, una tacita, más o menos. Yo no la mido, yo nada más, más o menos sé. Ay, yo creo que hay más de una tacita, pero. O podamos decir una tacita y un chispito más. Depende, depende. Soy mala en medida. Pero para hacer esta olla tan chiquitita, pues me cabe, me cabe. Ahora ya mismo le tiro lo que es el jamón. Aquí. Y por último le pongo esto y esto. Y este pedacito aquí que corté es para los guinitos, para tirárselos encima. Y ya mismo le muestro lo que es el terminado. Oh, me falta la chuleta. Y ya que ya tiene todito, ya puse aquí la chuleta. Ya que tiene todito aquí, ahora con un cantito de hoja de guinio, lo voy a cubrir aquí. Ya está limpia, por si acaso. Yo las tenía en la nevera. Luego lo tapo con papel de aluminio. Y lo tapo con la tapa para que ese sabor de la mata se penetre al arroz y coja el gustito y sepa. Un arrocito bien bóricua. Y por aquí pues tenemos lo que es la chuleta. No le pongo aceite, por si acaso. No le pongo aceite porque ya tiene. Y esto a mí no me gusta, miren. Pero así yo lo frío, miren. Con el mismo aceitito que vaya botando por ahí, así mismito. Y bueno, así quedó la comidita. Miren qué lindo. Miren qué cosa más linda. Con su aguacatito. Y sé que está rico porque ya lo probé y está de show. Buen provecho para aquellos que están almorzando, comiendo, cenando, lo que sea, hasta desayunando. Muy buen provecho para todos. Bueno amigos, ya terminé de comer. Estaba súper rico, rico, rico. Gracias al Señor. No olviden nunca de darle gracias al Señor por todas las comidas. Los alimentos que siempre consuman es bien importante porque ahora con esto de lo del huracán, ¿verdad? Que pasó por la Pajama, es muy triste. Y pues sí, estamos pasando por momentos que no sabemos cuándo nos toca a nosotros. Así que no se olviden de eso. Siempre dar gracias. Y si pueden compartir, compartan aquellos necesitados, ¿verdad? Que no tengan porque hay mucha necesidad en este mundo. Y nada pues, esto lo voy a dejar hasta aquí ahora. Voy a ver si subo este videíto ahora mismo. Gracias por acompañarme. Gracias a todos por sus comentarios que dejan siempre tan bonito. Gracias, de verdad que es un cariño muy lindo esta amistad, ¿verdad? Por este medio. Y nada, a todos los que se han acercado en estos últimos días, le doy la bienvenida. Y espero, ¿verdad? Que sea de su agrado este canal para cada uno de ustedes. Y nada, será hasta la próxima. Voy a ver si mañana le vuelvo y le grabo otro poquito más. Y pues nada, espero que tengan una linda tarde, noche, a la hora que me estés viendo. Y muchas bendiciones para cada uno de todos ustedes. Hasta la próxima.